Considero que la universidad me ha dado grandes oportunidades. Se me dio la oportunidad de estudiar estando trabajando. Ha sido un crecimiento profesional enorme en mi vida. Yo también he sido el primer profesional de mi familia. Entonces me he podido desarrollar bastante bien. Oportunidades como estudiante y oportunidades profesionales. Para mí ha sido bastante gratificante. Me llena de orgullo, o sea, como alumna jamás pensé que iba a hacer clases. Yo estoy súper agradecida con la universidad. Es como devolver la mano, o sea, todo lo que la universidad a mí me entregó, lo estoy entregando yo dentro del aula hoy en día. Somos súper cercanos con nuestros alumnos. Tratamos de brindar el máximo apoyo posible. Lo principal que la universidad le entrega la oportunidad a todos los alumnos a estudiar una carrera aquí en otros lados es básicamente selectiva. Les abre las puertas a todo aquel que quiere estudiar.